¡Hola chavos! Bienvenidos a otro episodio más en mi canal. El día de hoy estamos aquí en LFM School a punto de probar unos juegos en la Game Fair. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok. ¡Fuck! ¡Oh, man! ¡I feel like blood! Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Estaremos trayendo si les gustan más videos de la Game Fair mensualmente. Así que, bueno, suscríbanse y dejen un like.